Un inmigrante venezolano vivió el infierno de su vida cuando las autoridades del condado de Coahuila en Georgia presuntamente no lo dejaron salir a pesar de haber pagado su fianza y supuestamente amenazaron a sus familiares con llamar a inmigración. Así clarito me dicen, ¿sabes qué? Él tiene un hall de ICE y se va a quedar aquí hasta que ICE venga y punto. Me dice, and that's it. De acuerdo con Marco Silva, las expresiones que vertió un sheriff cuando este intentó sacar a su amigo de la cárcel tras pagar su fianza, le parecieron incorrectas y fuera de lugar. Viernes de mañana yo imprimo la documentación de esos casos y todo, me voy con eso, me voy con otra vez con el caso abierto que él tiene de asilo político, donde claramente hay una carta de Homeland Security que le dice que usted puede quedarse en el país mientras que su caso sea revisado, a ver si eso lo leían y digo, eh, tiene sentido, tiene razón, porque lo estamos haciendo un hall. El recibo la fianza, estaba, me fui con todo, el viernes, el viernes de mañana a las 9 de la mañana cuando pasaron 48 horas justas, yo estaba en la cárcel. Voy al, con la misma que fui tres veces, vengo a levantar el Minosalto, tiene hall de inmigración, ok, han pasado 48 horas y me empiezan a discutir en el mostrador. Entonces cuando empiezan a discutir en el mostrador y me dicen, no tiene nada que ver que hayan pasado 48 horas. Pues, ¿cómo que no tiene nada que ver? Digo, usted no lo puede detener sin causa probable, si pasan 48 horas, no me quieren escuchar, entonces digo, ok, ¿quién está a cargo? ¿Con quién tenemos que hablar? Y es que Silva hizo todo lo que pudo para sacar a su amigo Nino Sarli de Gouveia, quien lleva cerca de un año en el país buscando asilo. Todo comenzó el pasado lunes 9 de abril, cuando conducía por el pueblo de Scharsburg. Ellos chequearon el carro y había unos detallitos por desgaste de una pieza que no se ha cambiado, pero todo funcionaba. Entonces, me pidieron licencia y yo saqué de eso y me dijeron que no servía. Tras su detención, Sarli fue llevado con un juez, quien le leyó sus cargos. Posteriormente fue ingresado en la prisión del condado de Gouveia y ahí fue que comenzó su verdadero calvario. Me acordé de todo el mundo y eso al principio, bueno, o sea, yo decía, bueno, no cometí ninguna falta grave, o sea, es manejar sin licencia, esto va a pasar, esto va a pasar. Según el venezolano, dentro de la prisión fue víctima de un violento golpe, por no entender lo que decían sus compañeros, pues no habla inglés. No sabía cómo decirle, no hay problema, pero entonces me he enredado y como le dije que no, me metieron un rodillazo aquí donde tengo una operación que me hicieron el año pasado. Luego del incidente, Sarli fue llevado a la enfermería del lugar, en donde pudo descansar un poco a pesar del dolor y la ansiedad. Sin embargo, quienes no descansaron un solo minuto fueron sus amigos y familiares, quienes tan pronto supieron de su detención, cogieron a buscar todas las opciones posibles para que Sarli saliera libre. La situación parecía no tener solución hasta que Silva llamó a una organización de derechos humanos. Fue entonces cuando Sarli salió libre la misma tarde del viernes. Mundo Hispánico contactó al alguacil del condado de Cohueta ese mismo viernes, para conocer las razones oficiales de la detención de Sarli, a pesar de haber pagado la fianza. John Lewis, ayudante del alguacil, dijo a través de un correo electrónico, que Sarli sí estaba detenido con Holde Ice, después de haber pagado la fianza, y que había sido liberado después de que las autoridades se percataran oficialmente de la hora y fecha de la publicación de la fianza. Sin embargo, para Sarli se trató de un momento desagradable que nunca quisiera volver a repetir. Desde Atlanta, Samantha Díaz, Mundo Hispánico.